Muy buenas chicos y chicas, soy Strato y estamos en otro vídeo más de Dead by Daylight Y chicos, vamos con una partidita con el asesino en esta ocasión No vamos a ser supervivientes, sino asesinos Que es algo que he jugado muy pocas veces Y que quiero jugar porque también viene bien para saber Que ve el asesino cuando tú eres superviviente Así que chicos, acompañadme en la partida Madre mía, campos podridos Y yo con el espectro, el fantasmita Ese que todos temen y que ahora mismo seguro chicos En cuanto oigan esto, mirad Tan, 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 tan Ahora mismo están diciendo No, no, el fantasma no Lo digo por experiencia, no por otra cosa Porque es que a mí me da muchísimo asco este asesino Me da muchísimo asco Pero a la vez es que es muy bueno Mira, se están haciendo este motor Se están haciendo este motor Han empezado a hacerlo, eh Por lo menos han empezado a hacerlo, eh Porque está ahí parpadeando un poco Y no se mueve ningún pistón de eso Pero parece que lo habían empezado a hacer, eh O es que se encienden todos No lo sé De todas formas, mira, aquí hay otro que está parpadeando Me ha parecido ir a alguien por aquí O es que los motores se encienden todos No lo sé ¡Pum! La primera en la frente ¡Pum! La segunda en la frente Vale, vale, vale Estos parecen, parecen buenos ¡Pum! La tercera en la frente Madre mía, macho Se están poniendo ultra nerviosos Os estáis poniendo nerviosos, chicos ¿Qué os pasa, chicos? Hola, chicos Me voy a quedar en la ventana Estos no corren, eh Lo están... ¿Qué te crees que no te he visto? ¿Te crees que no te he visto? ¿Te crees que no te he visto? ¿Te crees que no te he visto? ¡Placa! La primera Ya por lo menos va a ser heridita Ya te va a ser herida Vamos a saltar por aquí Perfecto Le hacemos todo el tocomocho Voy a Abelito ¡Hija de madre! ¿Qué me has escapado? Se ha metido entre los arbustos, tío Y aquí, para ver la flipa, ¿sabes? Hay que seguir los rastros Rastros de correr Rastros de correr Vale, ha subido por aquí Ha saltado ¡Uy, uy, uy, uy! Tengo que seguir los rastros Tengo que seguir los rastros Porque está corriendo ¡Mirala! Ahí te he visto Madre mía Como si nota, chaval Los rastros, tío De la sangre Vale, ha salto otra por aquí ¡La has cagado! ¡Toma! Ahora sí que sí Y lo voy a romper ¡Ven aquí! Claudette Morel Bueno, así se llama el personaje En el juego, ¿eh? Por eso lo digo Vale, pues ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Te digo solo ¿Qué te parece? Si te cuelgo en este ganchito Que hay aquí bien hermoso Aunque no sé por qué se me da Que te vas a escapar A ver ¡Oh, shit! Habrá llegado al final casi, ¿eh? Para desbloquear... Para descolgarte, ¿eh? No puedo romper las maderas Estas con antelación No, no, no puedo romper Vaya mierda Vaya fucking shit ¡Chan, chan, chan! Buenas noches Ya se han hecho un motor Los asquerosos Si estás intentando escapar Si no vas a escapar Tengo unas habilidades Toc buenas Para que no te escapes de mí ¡Uy, uy, 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 uy! Cómo empiezan a salir Los brazos de la muerte Hay que tener especial cuidado En que no se nos escape Me están... Me están activando Todos los motores del mundo En plan A ver si te despistas Si no la ves ¡Oh! Un ser tiene que forcejear No viene de nadie, tío Vale, está muerta ¡Chan, chan, 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 chan! Vale Vale, ha explotado uno por aquí Bien, 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 bien Se están haciendo todos O sea, me están despistando muchísimo O al menos lo están intentando Hola, ¿qué tal? ¿En serio no me has visto, tío? ¿En serio no me has visto? Pero si vas pasada O uno o el otro ¡Toma! La primera a la frente Vale, ha saltado por ahí Y te vas por aquí, ¿no? Porque por aquí, ¿eh? Porque por aquí, ¿eh? Mira, mira, mira Cómo me... Tengo que jugar conmigo Lo que no sabes Es que yo salto más rápido que tú Corro más rápido que tú ¡Parguelón! Que a mí no me la vas a hacer Esa técnica ya la se acendió No me la ibas a hacer, evidentemente A ver, la cosa El gancho, el gancho, el gancho, el gancho El gancho, el gancho, el gancho Que se me escapa ¡Ehh! Vamos, llega Llega el gancho, llega el gancho, llega el gancho ¡Vamos! ¡Ahí está! Colgadito Como a mí me gusta ¡Qué pena, oye! ¡Qué pena! Yo llorando, ¿eh? Por tu muerte Sí, sí ¡Venga, venga, va! ¡Hala, ya está! Ya está, jodido Lo has intentado, ¿eh? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Otro más! ¡Madre mía! Pues no ha muerto, ¿eh? No ha muerto Pero sigue colgado, ¿eh? A ver, vamos a verlo Se ha escapado, en serio Ah, no, no, no Está en la mierda ya Estás en la mierda O sea, tus compañeros pasan de ti, tío Tus compañeros pasan de ti Ah, ya está muerto Me voy Me voy en busca De estos que se están haciendo Estos motores de aquí Y quieren pillar, ¿eh? Quieren pillar, quieren pillar ¡Oh, sí! Y tanto que sí quieren pillar Vale, otro menos Se han hecho este motores Acaban de hacerlo ahora mismo O sea, que al que pille Está aquí al lado Vamos a estar muy atentos A los pasos, ¿eh? Las huellas que nos deja el juego Están corriendo por aquí Así, corriendo por aquí Sigue por aquí Hostia, la que no se nota, chaval O sea, ahora entiendo Por qué Si eres un asesino Medianamente bueno O sabes interpretar Las señales Hola, ¿qué tal? Me... ¡Chan, chan, chan! Y tú vas a ser la primera ¡Pum! ¡Madre! ¡Hija de madre! ¿En serio, tío? ¡Mírala! Que no se quitará de ahí Vale, ya está Vas a saltar ahora mismo ¡Y ¡Pum! La primera en la frente ¿Qué te pensabas? Que me iba... Es que todos intentan hacer eso Y esa técnica es tonta Es que no sirve esa técnica Eh... A ver, ¿dónde te estás escapando? Te estás escapando por aquí, creo Sí Ha saltado por aquí ¡Hija de tu madre! ¿Qué ha sido eso? ¿Ha sido algo aquí abajo? Estás aquí abajo ¡Ja! ¡Sorpresa! Es que en serio ¿Cómo no te has dado cuenta? Por favor Si se nota un huevo Se oye un huevo O sea Es que Sirve bastante jugar de asesino Para saber todas estas cosas, eh ¡Venga, va! Si de aquí no te vas a mover A ver, para que vengan a por ti No te dejo Lo te dejo Sinceramente Voy a hacer como que me voy Pero vuelvo A ver qué haces No, no te vas, ¿no? Vale, vale A ver A ver, yo creo que está muerta ya Creo No sé qué Hijo de puta Se acaba de hacer este motor Y se va a ir a la puerta Míralo ¿Qué pasa? Hola Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¡Raca! La primera ¡Oh, oh, oh! Y la otra sigue colgada O sea, esta me la puedo... Esta partida es mía Esta partida es mía O una de dos O encuentras la maldita ¿En serio te has metido aquí abajo? ¿En serio te has metido aquí abajo? ¡Oh, oh, 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 oh! Una Y... ¡Ay, pobrecita! ¡Y la otra! ¡Majos! ¡Vamos! Las dos en el suelo Como gusanillos Como gusanillos ¿Tú qué pasa? ¿Qué te crees? ¿Que no te veo? A ver, sé sincera ¿En serio crees que no te veo? ¿En serio creías que no te iba a ver? A ver, venga La primera Ahí Colgada como un jabón Venga Funcionando ¿Y la otra dónde está? La otra se está intentando escapar En serio, mirala Venga, ve tú también aquí Ahora, vete conmigo de paseo ¡Oh! Y se murió... Bueno, no, pero tu compañera Sí que se va a morir Mira, 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 mira Voy ahí Y... ¡Double kill! ¡Vamos! He ganado la partida Sí señor Mejor asesino El mejor asesino El más sanguinario Que se hace dobles bajas Me he cargado a todos Me he cargado a todos Y chicos Que hagamos la partida La verdad que ha estado bastante bien No se ha escapado ninguno Nos han dado un montón de puntos Incluso fue un logro Que es cogerle el truquillo Como digo He jugado muy pocas veces Con el asesino Pero bueno Encima he bajado a nivel 19 Ojito Eso significa que yo voy ya ganando Las cuantas, eh Bueno, las cuantas Tres Pero me he hinchado a puntitos Si mal no estoy A ver, vamos a ver Mis puntitos totales 15.000 puntitos Oye, aún así Este se ha hecho 10.000, eh Eso no está nada mal Hostia, este mil pobrecito Así que chicos Espero que os haya encantado la partida Antes de terminar el vídeo Lo que vamos a hacer Es mejorar un poco Nuestras habilidades De la red de sangre A ver que podemos Mejorar Si podemos incluso Subir un nivel más Vamos a ver Esto de aquí Vamos a comprar Una caja misteriosa Que hay aquí Puedo comprarla Perfecto Hola Todo visible Espérate Esa habilidad Quiero verla Y esto de aquí Que es apretón de hierro Que esta ya la tenía Pero bueno Y puedo comprar esta Madre mía Que hemos subido un nivel así Pa, pa, pa Mira un momento Vamos a ver Perfecto Nivel 3 De espectro O sea Esta bastante guay Y vamos a ver Esa habilidad O lo que me han dado A ver que es Durante el estado De inversividad Mira las 8 Las auras De los supervivientes En un radio de 8 metros Vale Tenía una que era La de 6 metros Pero ahora tengo La de 8 metros Que mola mucho más Bastante guay Bastante, bastante guay Así que chicos Espero que os haya encantado La partida Y ya sabéis Que si queréis Más partidas Con asesino O como supervivientes No tenéis más que dejarlo En los comentarios Acompañado de un buen like Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo muy grande chicos Y adiós ¡Gracias!